Ciudad de México Reactor 105 Y vamos a dar inicio a esta segunda hora de presta aquí en Reactor 105 ya está Felipito sentado en su lugar para apretar botoncitos y poner discos Sergio Arau cuando me dices que no Amor quisiera robarte el corazón Pon y hacerte enloquecer Arrancar con ardor cada parte de tu ser Estrechar tu cuerpo con pasión Desarmarte Empatizarte Despedazarte Para que sientas lo que yo Cuando me dices que no Echarte limón en las heridas Darte uno que otro Quiero saber para que sientas lo que yo Cuando me dices que no Cuando me dices que no Cuando me dices que no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!